¡Suscríbete! ¡Listo! ¿Cómo es posible que tengan toda la infraestructura ahí cerrada? Exactamente Si son coditos, dile que hacemos una cooperacha aquí y les pagamos para que abran las otras tequillas las muchachas, las boleteras ¿Son dos tequillas las que están abiertas nada más? Pues de aquí ni vemos, pero... Deberían ser las cuatro ¿Cómo es posible eso? ¡No hay respeto! ¡No, chicos! ¡No hay respeto! ¡No valora dónde están! Oye, no ha dormido, brother ¡Nada, viejo! Estás aquí desde que se... Desde que me miró usted ya Bueno, estamos aquí continuando lo que es esta fila que está aquí la gente a las afueras del Chevron Park ¡Eh! Quiero preguntarles por qué... Ah, bueno, así es la reacción por parte de la gente no pasa nada, lo entiendo se respeta así me admira la gente que es los mochis, José y Auditorio no importa vamos a intentar por otro lado a ver si podemos entrar ¿Puedo ingresar? Bueno, ¿a qué se pasa? Bueno, vamos a movernos, vamos a movernos tampoco me quieren aquí vamos más para adelante acompáñenme por favor vamos a ver si voy adelante si me acepta la gente empezaron a echar grillas por acá por atrás a ver este... me da un chancito de ver si puedo nomás hacer cola aquí un poco aquí lo que pasa es que... parece ser que tampoco aquí para afuera nos dicen no pasa nada esto se vive ni en el último lugar ni en el frente no pasa nada así está reaccionando la gente que quiere ver campeona de cayeros de los mochis José Auditorio así es como vamos a finalizar con este reportaje la gente todavía haciendo cola va a durar bastantes horas hay que decirlo bueno, empiezan las críticas de que solamente son dos taquillas abiertas de las cuatro que hay en el Chevron Park pero bueno hasta que este reportaje Martín Ruiz de la cámara Eduardo Borges el servidor me despido mañana el juego número 6 de la serie final Luz Noticias el noticiero que todos seguimos con el periodista José Rodríguez